Y acerca del retrato oficial, pues ya lo están haciendo, pero no quiero poner nervioso al pintor, pero sí es en el balcón, teniendo detrás al zócalo, porque yo ahí me formé también así como me formé en las comunidades indígenas, mayas, chontales de Tabasco, también en el zócalo y desde luego en la calle, en las comunidades, en los pueblos. Entonces, no podría yo tomarme una foto o que me hagan un retrato en una oficina. Mejor el zócalo. Pero yo espero que ya vaya avanzado. Y sí les puedo asegurar una cosa, no voy a salir con el tutupiche.